Hola, ¿cómo están? Gracias por visitar el canal de Sergio Guerrero, el coleccionista. Y en esta ocasión, para que no digan que no les enseño el apestoso, aquí está, miren, el apestoso de Masters of the Universe, Stinkor. Es una figura la cual está muy padre e infaltable en la colección. Y es de las pocas figuras cuya arma es el olor. Está muy padre y, ¿sabes qué? Te va a gustar. Y, bueno, muchachos, tenemos todavía aquí su empaque a este muchachón que viene siendo Stinkor, el apestoso. Y miren qué padre se ve la figura. Y, como podemos ver, pues aquí viene He-Man, de Masters of the Universe, Stinkor, poder retro. Viene un minicómic, viene un escudo, me imagino que es de este muchachón, de este mismo color. Y aquí, pues, viene la cereza del pastel. Y por la parte de atrás viene lo que es un arte, el cual está muy padre este dibujo. Y, pues, aquí la cara de este muchachón que dice que, pues, realmente sí apesta. Tiene aquí varios movimientos porque viene articulada la pieza. Aquí hay figuras que ya les hemos hecho revisión. Y, pues, ahora le toca a este muchachón. Próximamente le va a tocar a este. Y, pues, próximamente a esta muchachona. Y, antes de ver cómo se siente esa figura ya en mis manos y a qué huele, vamos a ver qué hay detrás de la historia de este muchachón. Y les va a gustar. Stinkor es un personaje de ficción y es un villano de He-Man and the Masters of the Universe, etiquetado como el malvado maestro de los olores. Stinkor es esencialmente un zorrillo o una mofeta humanoide cuyo superpoder es la capacidad de liberar olor tóxico de su cuerpo que inmoviliza a sus enemigos. Se presentó por primera vez en 1985 como una figura de acción de la línea de juguetes de He-Man and the Masters of the Universe y venía empaquetado con un minicómic titulado The Strange of Evil. La figura de acción de Stinkor tenía olor semifétido, lo que le daba la distinción de ser uno de los pocos juguetes cuya característica de acción era un olor. Una figura de Stinkor fue creada de Mattel reutilizando el molde de otro villano de la línea como Merman. Las únicas diferencias entre las figuras de acción de Merman y Stinkor era que Stinkor estaba pintado de blanco con negro y tenía una armadura en el pecho diferente y fue tratado químicamente con aceite de patchouli para oler como almizclado. En la versión del 2002, Stinkor era originalmente un ladrón común llamado Odifus y se parecía a un gran gato doméstico o Mugway como los Gremlin. Un accidente químico en el laboratorio de Triclops transformó a Odifus en Stinkor y le dio su horrible hedor. Stinkor no es inmune a su propio olor y debe de usar una máscara de oxígeno para respirar correctamente. Stinkor finalmente incorporó a su aparato de respiración una forma de controlar su hedor en explosiones enfocadas y se asoció con Skeletor contra He-Man y los Masters of the Universe. Y sin más rollo muchachos, vamos a ver cómo se siente esa figura en mis manos. Y bueno muchachos, antes de sacar la figura, ustedes ya saben que agarran un cúter, si eres menor de edad, acompáñate de un adulto o que un adulto lo haga por ti. Partes de las partes más alejadas del centro, haces esta línea hacia abajo, esta línea y hacia abajo cortas de tal manera que queda esta apertura así. Y lo puedes sacar y lo puedes meter. En este caso, pues aquí hay que pensarla porque esta figura pues tiene un olor característico que al ratito vamos a ver qué tal. Y lo sacamos entonces. Y bueno muchachos, aquí tenemos la figura fuera de su empaque y podemos ver que trae de entrada, trae este mini cómic que viene siendo lo que es de He-Man, que está muy padre. Se ve esta figura, muy buen detalle, la cara se ve medio rara. Y miren, aquí las figuras que les dije, aquí vamos a ver dónde aparece Stinkor para que desquite su aparición este muchachón. Y miren, aquí estás, ya apareció aquí Stinkor, ya tiene el porqué este muchachón trae a esta figura. Ya tiene su cuadrito de fama y es todo nada más. Ahí está, un cuadrito para este muchachón. Es todo lo que apareció y pues aquí vemos, como ya se lo saben, este manual de esta muchachón donde se ve que se le pueden quitar las botas, los brazos, las manos, la cabeza y pues la cintura. Está muy bien detallado esto y pues miren, trae como accesorio, vamos a quitarle aquí, que va en la mano. Es un escudo que este escudo viene siendo una réplica de lo que viene siendo parte del equipo que viene en el castillo de Kreiskov. Cuando compras el castillo solo, es de un color azul, miren, se ve muy bien, no maneja ninguna, ninguna aplicación de color, es un color natural. Y aquí tenemos a este muchachón, el cual tiene esta parte que viene siendo de Mekanek, esta parte que viene siendo de Skeletor, todo el cuerpo viene siendo, pues básicamente es un Merman, porque tiene la cara de Merman. Y miren, aquí le vamos a quitar esto, vamos a darnos ese plástico aquí, le vamos a quitar esto tantito nada más, para fines prácticos y ver las articulaciones. Bueno, de entrada la pechera, pues viene siendo prácticamente la de Mekanek, ok, es de un plástico muy suave, muy buen detalle este, y pues la cabeza aquí montada. Y es un Merman, realmente es un Merman, solamente que viene siendo pintado de negro, y pues con los detalles de color. Y aquí pues negro con blanco, negro con blanco, el brazo también, las piernas igual. Y pues aquí miren, muy muy buen detalle, es una muy padre figura, y pues con pequeños ahorros que hacían en estos, pues obviamente seguían sacando piezas más padres para la línea. Mira que bien se ve, como ya te la sabes, esta figura, pues se desarma de varias partes, de aquí y de acá también, se ve muy bien también lo que son las botas, y puedes hacer intercambio con las demás figuras, dado caso que tú quieras hacer algún cambio de, pues este apestoso muchachón. Bueno, vamos a poner esto para acá, no, primero vamos a poner este para acá. Como ya te la sabes, que se pone de una manera muy fácil y muy sencilla. Lo ponemos aquí y ya quedó, esta parte la ponemos aquí así, y también ya quedó, porque es un plástico muy suavecito, suavecito. El olor viene medio suavecito. Y miren, de entrada, esta figura tiene esa articulación de la Bullion que le permite hacer el giro de 360 grados, un poquito para los lados, un poquito para adelante, ok, un poquito para atrás, casi nada. Y miren, los brazos, como están montados en la unión de clavo con disco, le permite hacer el giro de 360, así hacia arriba, así ceñirse muy bien al cuerpo. La misma articulación más pequeña, aquí en el codo, que le permite hacer el giro de 360, así la flexión y así derecho. Lo mismo, pero más pequeño en la mano, que permite hacer este giro y así hacia abajo, así hacia arriba. El otro brazo hace lo mismo, solamente que esa es la mano abierta, que puede, con mucho cuidado, le meten los dedos aquí y ya se puede asir, se puede agarrar este escudo. Y esta mano tiene, pues como para agarrar alguna lanza, algún arma. En el torso no hay articulación, en la cintura tiene el giro de 360 grados, tiene doble Bullion en las piernas, que le permite hacer este súper buen split. Mira que bien se ve, así se cierran muy bien, con mucho cuidado, esta figura todavía está un poquito durita. A ver, sí, y pues hace la patada así para adelante, un poquito para atrás, la rodilla, hace esta flexión y así derecho. También hace el giro de 360, muy redundante. Aquí donde se une la pantorrilla con la bota, también hace el giro, que en esta pieza sale muy, muy sueltita. Igual la podemos durar más al ratito. Y aquí de unión de clavo con disco, que le permite el clavo hacer esta punta, este talón y un poquitito de juego lateral. Lo suficiente para que esté súper padre lo que es esta, esta súper figura. La verdad que sí, es una infaltable dentro de los enemigazos de He-Man, el cual pues es una figura que está muy, muy bien y muy recomendada. Él es Stinkor. Es una figura que está muy padre y les dije que les iba a gustar. Y para hacer comparaciones con las demás figuras, vamos aquí a poner a su jefazo, que viene siendo lo que es Esqueleton. Este ya se nos cayó, no se llevan tan bien. Y miren, aquí vamos a poner una figura de un Spider-Man de Marvel Legends con un traje casero. Para que vean qué padres se ven las figuras y pues más o menos dan a la escala. Ya puestas un poquito de pie, ya alcanzan las 5.5, casi 6 pulgadas de altura. Y se ven muy bien con las Marvel Legends. Están muy padres. Pero el rey de la fiesta, en esta ocasión, viene siendo Stinkor. Les dije que les iba a gustar. Mi apestoso. De momento eso fue todo. Espero te haya gustado mucho la revisión de esta figura. La verdad que necesitábamos ya enseñar a la Pestosón aquí, al muchacho Pestosón en el canal. Porque pues es una figura la cual pues independientemente de tener accesorios y cositas así. El accesorio de este muchachón viene siendo el olor. Y para los que no saben qué onda con el olor de este muchachón. Lo cual pues no lo hice el video y lo quise dejar para el final. Miren, vamos a ver cómo huele este muchachón. Y les voy a dar una pequeña descripción a mi parecer. Obviamente acabo de salir del COVID y pues ahí me disculparán. Pero miren. No, mentira, mentira. Esta figura me da un olor como a mí en lo personal. Me da un olor como a esos dulces de chilito tajín con azúcar. Esos dulces ocheteros que probábamos nosotros así a cucharadas. Es un sabor como dulce, enchilosito, plástico. Plástico realmente es eso. Tiene el olor del juguete. Un olor característico de plástico. Y tiene un olor como a esos chilitos tajín con azúcar. Así de fácil. Es un olor muy padre. Mezclado, estar mezclado con otras cosas obviamente. Como pachuli en los retro y todo eso. Pero no huele mucho. Del 1 al 10 huele yo creo que el 1. Y si lo pones ahí igual pasa desapercibido el olor. Y así te lo acercas. Ya sabes que tiene esa esencia. Pero tú con tu poder de tu imaginación. Obviamente vas a hacer que dispare esta acción. Pues el olor de esta figura. La cual vale mucho la pena. Y si la ves no la dejes ir. Aunque es pues obviamente de varias piezas. De Merman, de Skeletor y así. De Mechanic. Pero pues con los cambios de colores. Pues ya se ahorraron una lana. Y nos dan otras piezas. Los de Mattel. Y si quieres seguir viendo más videos como estos. Por favor deja tus comentarios aquí abajo. Suscríbete, comparte y da like. Y muchas gracias a todos los valientes. Que se siguen subiendo aquí en mi tel del coleccionismo. Y cada vez que veo mi canal. Veo que somos más y mejores. Un abrazo sanador a la distancia. Cuídense mucho y cuiden a sus seres queridos. Un abrazo sanador. Y síganse cuidando. Esa es la nueva normalidad. Échenle ganas y no se rindan. Ánimo. El apestoso. Ánimo.